Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Yayo. Vamos a instalar un mosquitero magnético en un baño con una ventana o silo batiente hacia afuera. Se colocan primero los imanes y luego se coloca el mosquitero que queda perfectamente adosado y tolera algún tipo de imperfección como por ejemplo esto que es la manija. Bueno, pues queremos levantarlo. ¿Cómo hacemos? Lo hacemos muy fácilmente. Hacemos así, lo levantamos, hacemos así, cerramos la ventana y luego lo volvemos a colocar. Eso es todo. Muchas gracias.